En Nicaragua se ha quedado poca mano de obra calificada en el sector de la construcción, dijo el sindicalista Nilo Salazar, quien afirmó que el desempleo se está agudizando y por ende están contratando mano de obra no adecuada para pagar menos. Si nosotros vemos la mano de obra calificada en sí, ya poco lo que se ha quedado en los proyectos que están actualmente. Ya como que ya se hizo un espacio para todos los que se fueron, que se han quedado afuera y no han regresado, simplemente estoy aquí en Costa Rica, estoy en Panamá y los que se han quedado pues son los que vemos en los hospitales nada más. En la mano de obra que no es calificada, que es donde está el ayudante, que es el grueso de toda la gente, ahí sí se siente súper fuerte. Porque si uno va a las empresas en la mañana, vas a encontrar cantidades buscando trabajo, buscando trabajo y entonces eso es bastante doloroso porque te vas a encontrar con gente que te dice tengo un año de no trabajar, tengo seis meses de no trabajar, tengo cinco meses de no trabajar y ese es un problema serio. Salazar denunció que la explotación a los trabajadores de la construcción es otra problemática que viven a diario y el salario ya está vencido. Pero también habría que ver otra situación, de que los proyectos que vienen abriendo en estos momentos también les interesa tener una mano de obra no tan adecuada para no pagarles lo que realmente está establecido, a pesar que los salarios que existen ahorita para la oficina son ilegales porque se vencieron del 2017 al 2018 y hoy estamos en el 2020, tienen dos años de estar ilegales totalmente estos salarios. Sin embargo, hay subcontratistas que son la mayoría que están metiendo ahorita para hacer obras que quieren pagar menos de los salarios. Yo tengo información ahorita, por ejemplo, en la zona de Nueva Guinea de que ya empezó un proyecto ahí y que le están pagando 300 pesos a un oficial y 200 pesos a un ayudante. O sea, están abusando ante el desempleo que hay y están abusando prácticamente de la mano de obra calificada porque los quieren llevar en condiciones que no son saludables y por otro lado pagarles una miseria como tal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.